¿Qué es lo que ocurría? Bueno, como veis las curvas, tanto la de Dabigatran dosis baja 110 como la de Dabigatran 150 se separan rápidamente en cuanto a ese evento primario que era la hemorragia mayor o clínicamente relevante y la separación ocurre desde el principio del estudio de una manera significativa. Podemos verlo en porcentajes como en la reducción del riesgo absoluto en la dosis baja de Dabigatran era de un 11% estadísticamente significativa y en la dosis de Dabigatran 150 la reducción del riesgo también con diferencia significativa era de un 5,5%. Las hemorragias nos preocupan a todos pero si hay una hemorragia que nos preocupa a todos los clínicos, a los cardiólogos es la hemorragia intracranial donde el porcentaje veis que era bajísimo de un 0,3% en la dosis de 110 y un 0,1% en la dosis de 150. Como hemos comentado inicialmente también era un estudio de no inferioridad en cuanto a eventos embólicos y se cumplía esa no inferioridad con unos porcentajes de eventos embólicos similares entre la triple terapia y la doble terapia uniendo los dos grupos de Dabigatran. Podemos separar los diferentes eventos, infarto, itus, necesidad de revascularización sin existir diferencias significativas entre el grupo de Warfarina y el grupo de Dabigatran. ¡Gracias!